La que parece ser una de las parejas consolidadas del año, Brad Pitt y Angelina Jolie, sigue haciendo el bien. Esta vez han paseado palmito por las calles de Nueva Orleans para recordar al mundo el desastre que dejó tras de sí el huracán Katrina y que dos años y medio después sigue sin solución definitiva. La cita era con la fundación Children's Health y allí la web embajadora de buena voluntad de la ONU se mostró emocionada porque los más de 46.000 niños desplazados por las consecuencias del huracán podrán ir a la escuela. Uno de los pequeños me dijo que estaba contento por ir al colegio y por tener deberes porque se sentía listo. Entonces creo que esta es la experiencia que todo el mundo debería vivir. Estoy muy contenta con este proyecto, con todo lo que está ocurriendo aquí y con poder formar parte de él. Tal es la implicación de Jolie y Pitt que él ha donado 5 millones de dólares de su bolsillo para financiar su propio proyecto de 150 casas ecológicas que se construirán en la zona y que estarán listas para el próximo verano. Así que, solidarios, atractivos, ricos y famosos, ¿se puede pedir más? Gracias. 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 Gracias.